Buenas comunidad, estamos aquí con Fernando López, más conocido como Minecraft, que hizo top en el regional de Antofagasta, ¿qué lugar quedaste? Quinto. ¿Y cómo te fue en ronda tu stand-in? 4-1-1. ¿Y te acordáis que te fue en ronda? Sí, primera ronda me tocó Mirror Match, viendo una magia, me gané 2-0, la segunda perdí contra el campeón, le mando salud ahí, a True Draco Demise con Spellbook, muy buen duelo, me topequeó Demise, muerto. Tercer duelo me tocó contra Darmagician Huntra, que se trabó harto el compadre y no hizo nada. La cuarta me tocó contra la rica, Álvaro, True Draco Invoker, quinta ronda me tocó contra Trickster, sexta, última ronda, más difícil, contra Spiral. ¿Ah? Spiral. Ya, buena. Y eso. Ya, pasemos a Anto Mazo. Juego harto monstruo, juego lo mandatorio, 3 wisdom arm, wisdom ice, 3 cultural joggers, son mandatorios, 3 humanizing, mandatoria, 3 double eric, mandatoria, 3 poison, mandatorios, y ocupé en esta versión 3 black fans. ¿Por qué 3 black fans se encuentran que es malo 3? Porque necesitaba robar un monstruo, usaba mucha hantar, usaba mucha carta, que no era magicia, y robar un monstruo siempre era bueno, da lo mismo, con el efecto de revivir, el momento importante, era muy bueno, me dio la final. Dale, buena. Jugué doble sorcerer, muy buena esta carta, hace combo con este en primer turno, para destruirla, y adhiero, anti oily match, porque quedo con mano, etc. Doble astrograph, anti-ogra, había mucha ogra, había mucha ogra en el regional, y que sí jugó en los dos. Es muy buena carta, te tiran ogra al wisdom, y listo, no te hacían nada, con este en mano, me hacía que hay con un monstruo de 2500, y se revive con, con este, con black fans. ¿Y en el mirror match te sirvió el astrograph? En el mirror match, sí me sirvió caleta. ¿Podeis sacar una del extradex? ¿Qué cosa? ¿Podeis elegir el extradex por el mirror match? Ah, sí, sí, pero no, a ese efecto no lo hice nunca. Jugué a uno, a Dragon. ¿Para reciclar? Nunca, nunca lo uso en la escala, siempre lo hice péndulo, para recuperar del cementerio. Ah, ya. Porque tengo recursos limitados de Magician, inclusive aunque tenga caleta, se acaban. ¿Se hacen poco? Se acaban, ya. Se acaban. Y combo W omega, que es la blanca, bonita, bonita. La CIN normal, después péndulo y la CIN W5. Ya. Estas son todos los Magician. Ya. De handtrap, uso triple H. ¿Tiene que ir? Tiene que ir si las tení, si no habría igual. Eh, doble Droll. Spiral. Eh, Spiral, y todos los, todos los decks hacen cagar esta carta, es la carta de formato. Todos los decks. Sí. Y el querido Maxi. Nunca salió, y cuando salió, lo autodriqueé contra el True Draco, porque se me había olvidado saber de quearlo, y por eso perdí. Era Maxi por Droll, y si hubiera autodriqueado Droll, hubiera hecho a comandar. Oh, de que. Se me olvidó sacarlo. No, me salte a jugar, eh, eh. ¿Cherry u otra handtrap? Eh, no, no. No, me tomo un Spiral. No, no valió la pena. Ah, ya. No había mucho Spiral. ¿Por qué la magia, el Tramp en el Droll? Es una nomás. Una, porque una se adhiene, y dos, si tú la resuelves una vez, tiene la mitad doble y se la resuelve dos veces ganaste. No hay más explicación para esta carta. Ya. Solamente dos, doble y salías. ¿Por qué dos? Porque esta carta tiene limitación, de que es una vez por turno. Entonces, si tú robas dos, ya peor que es con una carta muerta, que tú la seteas, para simplemente que te la borren. Entonces, un menos uno, así, no podía ser el combo, te traba, no. Dos. Nunca robé las dos. Nunca, nunca, nunca robé las dos, y siempre una se iba de side, que usaba una. Dale. Mi side, siempre he sacado un Sorcerer, una Dualisaliancia y un Astor Rapper. Ya. Ya. Una llamar péndulo. ¿Cuántas veces se comió H? Nunca. Nunca, 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 nunca. La tiré en instancia. Cuando llama bien, tiró H. Ah, ya. Entonces, la tiré bien. Siempre la tiré bien. ¿Qué hizo el mando? No puedo ganar, me hizo ganar un modelo así, pero excelente. Doble olla. Todas las cartas las fue para tres, la mayoría. Remover todo, una copia no es nada. Por el coste, o sea, por el premio de robar 2, es buenísimo. Ya. Doble ciclo. Le tenía mucho miedo a True Draco. Aunque el True Draco me ganó, pero da lo mismo. Estaban ahí. Estaban ahí, tenían su función. Había Paleo Rana también, BAPK con Dante Spiel de Minder. ¿Y tú no podías jugar Twitter Pro? No, menos uno en la mano no. Si con no va, era muy bueno. Me hizo ganar un duelo. Se le tiró un Dormegician a la navegación en su end y gané. Después no te pones ganar nada. No. ¿Y la mejor carta del mazo? ¿Y la mejor trampa? La mejor, güey. Esta jugada debería ser Secret. La voy a convertir en Secret pronto. Es muy buena carta. Gana sola, güey. Si, gana sola. Si tú dejás un campo estable con esto, ganas. Si. Eso jugué. 40 cartas de Minder. Ya, el Estradex. No juegué más de 40. Es malo. ¿Alguna carta que te gustaría ganarte del Minder? Nada. No, nada. Todo funcionó bacán. Yo no se me trabó. No, nada. Todo bien. Bacán. El Estradex. El Estradex. Jugué Combo Liking. Ya. Combo Liking, Pegasico Lucas. Chao. Ja, ja, ja. Eh, Timestar. Me dio la final. Buenísimo carta. Eh, aunque igual la ocupé todo el torneo para buscar Joker y añadir. ¿Nunca vas a dejar jugar un segundo? No, no, no. Una vez la tirás y ya ganaste. Ah, ya. El mejor, güey. Eh, Supreme. Es buenísimo. Azo de cada. Nunca lo tiré. Pero, al igual de Liking. Nunca lo tiré. Ya. Tiene que tal. Pero, está aún ahí. Me gusta. Nunca lo tiré. Pero estaba ahí. Spider-Man. Nunca lo tiré. Eh, Duler. Increíblemente vi en Mirror Match de BAPK. Y dije Duler o Castel. Pero Duler, yo sabía que iba a haber algún BAPK. Entonces, a mí Duler estuvo ahí por si me tocaba. Eh, Tornado Dragón. ¿Para qué más decirlo? El combo. El combo del primer turno destruirme en mi propia escala y buscar, listo. Es muy buena carta. Sí. A ver, tiene que estar. Usé Storxin. Ya. Sincro o Fusina. Ah, y usé Rana. Igual la tiré todo el turno. Eh, Sincro. Usé 2 Omega para la Dech. Eh, me dio un dolo de la sexta ronda. Muy bueno. Le tiré 2 Omega, siguió sin mano. Vale. Ya. Eh, Knister. Si no lo tení, o sea, si no lo fueis porque no lo tení. Muy bueno. ¿Cuál es? Supreme Clawing. Buenísima carta. Ray Gigi. Ray Gigi. No sé Ray Gigi, pero ahí está. Lo tiré varias veces. Ya. Degode. Vale parte del Tornado Dragón sin materiales. Eh, Pelse. Eh, nunca lo tiré, pero estuvo ahí. Estuvo ahí. Lo hubiera tirado en algún momento, quizá hubiera ganado, pero ahí estaba. Y doble Helix. Igual lo tiré todo el torneo increíblemente. Ya, el Seilek. Ya, y el Seilek. Usé doble Timelore. Esta carta eran Denko Seca, pero las Denko Seca las encuentro malas, porque son momentáneas. A cambio esto, entra, vuela todo, y se queda ahí más encima, si se destruye una carta, es buenísimo. Sí. Mejor que una Denko Seca. Eh, tercer troll. Todo igual. Cuando sí o sí parte el segundo, empacá a tener los tres. Sí o sí vamos a hacer. ¿Saca ahí el Maxi? Eh, no. Eh, contra el Druidaco debería haberlo sacado, pero contra otros match, eh, es mejor tener tres troll a una carta que no te sirve. Dale. ¿Triple Cherry? ¿Para Side? ¿Para Extra Deck? Pensé que iban a haber más Pyral, pero fue una mala elección de Side Deck, porque esas dos cartas de Extra Deck me faltaron para poner quizá otro Exit. Pero estaban ahí. Ya. En la final, o sea, en la última ronda, en la tercera juego, las tenía en la mano, pero no las tiré y aún así gané. Ya. ¿Te tocaba la Spiral? Sí. Sí, Spiral. Eh, la Dech, Minecraft, mi carta. Eh, buenísima carta, anti-level match, nunca las IDK, nunca las... nada. Estuvo ahí, pero estuvo ahí. Ya. Porque cuando perdía el juego y hacía partida al oponente, decía que partiera él, porque tengo muchas Huntraps. Sí o sí. No hacía nada. Eh, 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 la carta, mejor carta del formato, triple-Evely Match. ¿Evely Matei? Evely Matei, Evely Match. Eh... Gana sola, boludo. Si me creen, nunca la topdequeé, nunca la jugué, nunca la resolví, nada. Pero tenía que estar, o sea. Estuvo ahí. Pero había que estar. En una tenía dos en manos y me tiraron 1000 cash Evely Match. No me lo esperé, pero... Oh, para yo, eh. Pero primera vez que la topdequeaba y me la descartan, así que... pero estuvieron ahí. Sí, bueno. Y... la carta que no jugué de Main Deck, pero si la jugué de Zaydeck, va a venir a eso. Eso no sirve contra el mirror match. No la pongan de Main Deck. Es mala. Número uno. ¿Nunca pensaste jugar dos por el hecho del combo del mazo, no? Mmm... nunca pensé jugar... empecé jugando así, después así, después así, antes que se fue la tercera. Porque la topdequeaba y perdía increíblemente. Hace un buen combo de buscar trampos, pero para eso prefiero dejar un tornado dragón y hacer la misma pega en vez de arriesgarme. A ver, se robaba dos y perdía. Ya. Y eso es... Algo, eh, ¿quéaste conforme, quéaste conforme, inconforme con tu Zaydeck? Eh, no, no. Eh, quizás hubiera sacado la... La parca. Pero... Estuvo re bueno, ¿no? Estuvo bien, estuvo bien. Es que no me tocaron los mazos que yo esperaba que me tocara. Eso es lo malo. Ya, Fernandito, ¿algunos saludos que queréis mandar? Sí, eh, tengo muchos saludos. Primero a... A Hal, que me prestó una Everly. Eh... A Rango, que me trajo la Everly un día antes del torneo. También a MD Store, que está pasando por un mal momento, pero ahí se va a parar. Eh... Team Wolf, mi team. Ajá. Donde estoy yo, y... Y eso, un saludo a Landrio también, que me prestó carta, y... Y... A todos los cuadros, pues. Bueno, que viajé, fue un muy bonito viaje. Y eso sería. Ya, estamos con Mancara, quinto lugar. Quinto lugar, ¿verdad? Sí, quinto lugar. Quinto lugar del regional. Adiós. Tremendo proyecto. Eng tapping ro4 en... Tremendo bar3 en cuanto... Tremendo bar3 en lo siguiente. Tremendo bar3, podemos verla bien. Un saludo pero, qué definirrel рыbnos más.